En la tarde está previsto que el asambleísta Daniel Mendoza sea trasladado desde la cárcel 4 hasta la Corte Nacional de Justicia. Pidió ampliar su versión con relación a la investigación de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales. Mendoza es indagado por delincuencia organizada por ser parte de una red que desvió recursos y tuvo injerencia en funcionarios públicos.